hola hola cómo están ustedes espero que me ven derecho me ven bien me escuchan bien a ver si alguien me puede contar cómo está por ahí cómo sale la imagen y cómo sale el sonido bienvenidos a este vídeo en vivo que estamos realizando dadas las circunstancias que está viviendo nuestra humanidad nuestro nuestro pueblo es que hoy de alguna manera hemos decidido realizar este trabajo a través del facebook live bueno como les decía intentamos hoy saludos a giovanna también que está allí bueno le damos la bienvenida también a norma a norma le damos a marisol también un saludo grande a susana bueno por lo que veo está saliendo todo perfecto y todo bien bueno como esto viene a ser como si estuviésemos en una reunión de meditación es que siempre nosotros de alguna manera comenzamos dándole la bienvenida a todo el grupo que pienso que se van a ir sumando a medida que vayamos este avanzando dentro de esta experiencia yo recuerdo que hace muchos años atrás este me acuerdo de en el programa de radio mal donado a medianoche una radio este que ya no existe más este con roberto lamesón graciela iturria en rayito este hacíamos un programa y hacíamos una meditación a la medianoche o sea que no es algo nuevo lo hemos hecho también en vivo la meditación desde la playa compartiendo para todos los que se conectaran en aquel entonces también o sea que esta experiencia ya la hemos participado de otra manera a través de diferentes medios hoy a través del facebook live que nos permite esta comunicación y que de alguna manera este también estamos este más en contacto con la comunidad de facebook con la comunidad de whatsapp también porque ya fuimos hemos avisado de que a esta hora íbamos a comenzar este trabajo y esta meditación entonces está bueno que estos medios de comunicación hoy nos permitan estar cerca de ustedes ya que el virus o la palabra coronavirus o el COVID-19 nos impide de alguna manera y uno de alguna manera también tiene que aprender a respetar en la sociedad que uno vive la ordenanza de nuestro gobierno los protocolos este porque realmente bueno es un virus este muy altamente contagioso este es muy veloz en su contagio y entonces bueno está bien que que uno tenga la responsabilidad de de alguna manera de de aislarse un poco pero a través de estos medios de comunicación nos permiten a su vez estar muy cerca y no vamos a hablar hoy puntualmente de lo que está pasando en el mundo porque esto lo están viendo ustedes no sólo a través del medio de facebook sino a través de todos los canales de información este es un bombardeo total de las noticias que van minuto a minuto nos van bombardeando por todos los canales y uno recorre cualquier canal de televisión este cable o cualquier otro canal este de información y estamos siendo bombardeados continuamente y los bombardeos de la noticia no son nada de la hueña este no son nada positivas y generan en nosotros aún más incertidumbre nos genera este el despertar del temor el miedo la inseguridad el no saber qué va a pasar este más las medidas son medidas este sumamente muy importantes desde el momento que se cerraron todo lo que son los colegios enseñanzas liceos universidades eso genera también otro gran problema también este todos los las formas de comunicación masiva este todos los espectáculos cines teatros o sea que hay una cantidad de lugares que esto está impactando en la sociedad pero no sólo en nuestra sociedad uruguaya sino que a nivel del mundo lo estamos viendo y es una realidad impuesta yo pienso que también todo esto detrás de todo esto existe como uno a veces dice una mano negra este o cosas que realmente nos están manipulando detrás de todo esto escuchábamos hace un par de días atrás este el virólogo argentino pablo schmidt creo que se llama así el apellido este que está radicado hace 30 años en francia y él comentaba y decía en un reportaje que le habían hecho este que el año pasado solo en eeuu existieron 50 mil muertes a través de neumonía a través de los virus de gripe de los virus de influenza que afectaron a esa población mucho más débil y más delicada entonces estamos viendo que nuestro sistema inmunológico está totalmente deprimido está bajoneado y es decir toda esta histeria colectiva que nosotros estamos viendo que estamos viendo en nuestra sociedad lleva justamente a que nuestro sistema inmunológico todo nuestro ser se deprima y dudos ahí también a todos susana este afán y este después tenemos a susana gonzález bueno hay una cantidad que están subiéndose en esta transmisión en vivo que estamos haciendo y mientras tanto les vamos contando lo que bueno un poco ya se sabe pero que sí es importante que las personas tomen conciencia tomen conciencia de que de alguna manera los lo que son los medios de comunicación están manipulando hay una manipulación que puede ser consciente o inconsciente porque de alguna manera replican esa información una y otra vez en la mañana al mediodía en la noche en la tarde a toda hora minuto a minuto y te van cambiando y te van agregando nuevos protocolos nuevas formas de encarar y a veces echan para atrás en eso y marchan con otro nuevo sistema entonces trae mucha confusión a la gente en general y trae muchas problemáticas emocionales en todo esto porque muchos tenemos a nuestros padres mayores muchos tenemos a nuestros hijos y queremos que todos estén bien y que digamos este virus corona no afecte a nuestra familia yo mi experiencia en este en estos temas porque ya hemos pasado la famosa gripe la influenza h1n1 y recuerdo que en aquella época nosotros atendimos a muchos pacientes que tenían la influenza y muchos este cuando llegamos a las casas que estaban aislados en sus casas dormitorios eso los atendíamos en su cuarto mientras el paciente tosía espectoraba y yo lo único que teníamos era el alcohol en gel en las manos para tener una limpieza básica y nunca usé este tapabocas es decir nunca si alguna vez recibí la enfermedad o la gripe h1n1 fue como una gripe y no me afectó entiendo que hay una población de personas que tienen problemas respiratorios cardiovasculares y con diferentes problemáticas que deben de ser muy bien cuidados porque son personas que están digamos en la franja de gran riesgo por eso es que nosotros debemos de cumplir con toda esta ordenanza de aislamiento de tratar de salir lo menos posible de que haya ese contacto físico todo eso pero después tenemos que trabajar porque esa es la parte física nuestra acción que nos pide el gobierno y todo lo demás pero está ahí otra parte que es muy importante que es el trabajo a nivel energético a nivel desde el espíritu del ser quiero decirles que nosotros somos seres humanos no físicos no mentales únicamente tenemos un ser divino una conciencia divina como dijera mi amigo el pollo que le mando un saludo también el pollo rijo este él dice que todos somos luz de la fuente divina y yo siempre digo que es eso somos luz conciencia y amor y esa energía que somos cada uno de nosotros debe de brillar como un sol debemos de expandir nuestra luz mandamos un saludo también ahí a carina este tenemos a maría del carmen rodríguez este a todos le mandamos un saludo y agradecemos que nos estén acompañando en este trabajo previo a la meditación que vamos a realizar porque creemos firmemente que nuestro trabajo interior espiritual nuestro trabajo de la conciencia interior va a activar que se active y fortalezca nuestro sistema inmunológico una de las cosas que yo siempre digo que es lo que hace que una persona en un mismo lugar se enferme con una terrible gripe y otra que está al lado aunque le haya tosido aunque le haya estornudado arriba no agarra ninguna enfermedad la diferencia está en que esa otra persona tiene fortalecido el sistema inmunológico a diferencia de la otra que es lo que más fortalece nuestro sistema inmunológico el estar feliz el estar contento positivo y que frente a la adversidad extraemos extraemos la voluntad divina que está dentro de nosotros la voluntad la sabiduría y el amor son las tres emanaciones de dios en cada uno de nosotros esa conciencia de luz que tenemos en nosotros se divide en tres partes voluntad sabiduría y amor muchas veces tenemos mucha voluntad pero tenemos poca aplicación de la sabiduría o muchas veces tenemos una gran sabiduría y de repente tenemos muy poco amor entonces tenemos que lograr un equilibrio entre en los entre esas tres partes entre esa voluntad divina esa sabiduría y conocimiento divino y ese amor divino incondicional entonces trabajando en esas áreas fortaleciendo allí el sistema inmunológico no sólo eso sino que vamos a fortalecer todos los sistemas inmunitarios del cuerpo vamos a mejorar todas las glándulas del cuerpo vamos a mejorar el sistema linfático el sistema circulatorio el corazón va a latir con otra fuerza y otra energía nuestras respiraciones no van a ser entrecortadas o casi casi imperceptibles es decir nuestra respiración tiene que ser inhalando profundo y lento llenando los pulmones no con temor y apenas una respiración o una respiración de miedo una respiración llena de pánico que es una cosa entrecortada ahí y nos está afectando entonces no tenemos que abrirnos sentir la energía que penetra en el aire existen virus y bacterias todo el tiempo nosotros estamos en contacto con ellas con gérmenes con patógenos con diferentes microbios con bacterias y qué es lo que hace que en algún momento me caiga y me enferme o agarre un virus una bacteria y me enferme lo que hace es que mi sistema inmunológico todo mi sistema defensivo empieza a deprimirse empieza a caerse entonces ahí es que tenemos que trabajar y cómo levantar ese sistema pues meditando pues haciendo ejercicios de concentración ejercicios de afirmaciones de decretos oraciones mantralizaciones elevar la energía por eso queridos compañeros todos aquellos que están conectados es importante hacerlo aunque no se pueda en un grupo en este momento tenemos este grupo virtual y lo vamos a hacer a uno después que uno se impregne de esa energía y uno se sienta realmente revitalizado como nuevo pues ese es el mejor jarabe para que ningún virus ninguna bacteria llegue a nosotros alejamos el miedo alejamos la inseguridad la otra vuelta decía que muchas veces este cuando empieza la virulencia empieza a crecer en una nación se le determina epidemia está es a nivel de un país dos países tres máximo pero la epidemia en algún momento salta y se disimina por diferentes países y se transforma en una pandemia y que sucede con el miedo que sucede con él con la emoción miedo con esa emoción que al principio nos retiene no nos permite hacer porque tenemos miedo que al hacer pues nos sintamos mal o realmente no lo podamos lograr entonces el miedo si yo libero ese miedo si yo realmente permito que el miedo me embargue a mí se transforma en un pánico y en un estado de histeria como se ve a la gente corriendo en los supermercados llenando carritos este perdiendo todo de coro todo apoyo toda solidaridad para con el otro pensando que se termina el mundo y el mundo no se va a terminar tampoco se va a terminar con la muerte porque tenemos que entender que nosotros no somos seres humanos simplemente viviendo en un cuerpo material somos seres espirituales que estamos de paso utilizando un cuerpo material y esto no es la vida esto es una pequeña parte de la vida entonces eso quítense en ese miedo ese miedo que embarga dentro de nosotros quítense en el miedo a la pérdida nadie va a perder a nadie si bien uno pierde físicamente a alguien no lo vamos a terminar de perder esa alma esa esencia queda y en algún momento nos reencontraremos no es que esto sea simplemente que yo los haga pensar o razonar para para un sentimiento disculpen que no veo muy bien porque estamos medio chicato entonces este no puedo leer todos los mensajes pero bueno maría del carmen ahí está diciendo este maría mespeil después también tenemos a luján fernández le damos un saludo a todos los que van ingresando a este trabajo que estamos haciendo de concientización porque de alguna manera tenemos que sensibilizar y ampliar nuestra conciencia y no quedarnos en aquello que nos venden todos los días y que nos machacan generando miedos inseguridades y un montón de cosas más hay algo que uno ya debe de estar haciendo a cada momento digamos es difícil a vez encontrar un estado de felicidad frente a esta pandemia de locura que estamos viviendo a esta pandemia de miedos y de terror que uno está viendo porque si uno se mete en las historias que van presentando el minuto a minuto esto es como una carrera que no se sabe de dónde va a llegar entonces uno se por más que uno no se quiera impregnar por más que muchos me dicen no pero yo no me veo los informativos apago la televisión la radio no quiero escuchar nada eso está en el aire nosotros recibimos información no solamente por nuestros ojos nuestros oídos recibimos información a nivel energético a nivel áurico yo cuando llegué voy a mal donado acá yo percibí una sensación de temor y de miedo una atmósfera de miedo y eso hay que luchar interiormente despojarse de ese miedo liberarse de ese miedo entonces es importante muy importante es muy importante que hay una frase como este primero que nada no generar pánico no generar miedo pero sí ser si tener conductas responsables eso es importante este nosotros si somos responsables nosotros vamos a ser no sólo responsable por nosotros por nuestra familia por nuestro vecino por la sociedad en estamos y nosotros estamos viviendo una sociedad tampoco podemos meternos bajo la tierra en un búnker y desaparecer tenemos que ser parte de esa sociedad y seguir las reglas de la sociedad pero no significa eso que me infundan miedo que me impacte en el miedo en mí entonces para eso es que vamos a empezar a hacer un trabajo a partir de ahora primero que nada fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y para eso tenemos que primero conectar con la felicidad y la dicha pero antes que eso antes que eso vamos a imagínense en que ustedes estamos rodeados ahora acá los invito a levantar las palmas de las manos a la altura de los hombros los brazos flexionados vamos a imaginar que estamos rodeados y estamos todos inmersos virtualmente estamos en el grupo en este momento vamos a respirar profundo y lento consciente vamos a sentir esa energía vital que llega dentro de nosotros que nos está fortaleciendo esa voluntad de esa sabiduría y ese amor dentro de nosotros entonces vamos a expandir esa energía vamos a proyectar esa energía y sentimos que somos parte de esa energía universal vamos a imaginar que proyectamos de nuestras manos como haces de luz que van a crear frente a nosotros en nuestro hogar una esfera de luz no para aislarnos no para sentirnos más protegidos sino que para integrarnos si con todos hasta con el coronavirus vamos a integrarnos porque tenemos que integrar a la naturaleza la naturaleza está dando una respuesta está permitiendo la madre tierra está permitiendo que esto esté sucediendo en la superficie de su piel terrestre y nosotros que vivimos en esa superficie de piel terrestre estamos padeciendo esas transformaciones entonces vamos a amar y vamos a proyectar todo ese sentimiento y vamos a decir esto por ejemplo repitan mentalmente o repítanlo en voz alta como ustedes quieran tienen el mismo efecto el mismo efecto yo decreto aquí y ahora hacer reinar permanentemente la luz la paz y el amor en mí y alrededor de mí para mi más alto beneficio y el más alto beneficio de todos así es y hecho está eso es un decreto eso es una afirmación yo afirmo que voy a ser reinar yo afirmo que la luz la paz y el amor estará plasmándose en todos y lo siento y lo expando eso ahí está lo voy a expandir lo voy a proyectar con todo ese amor y con toda esa fuerza de mi corazón ese es mi aporte no importa donde yo me encuentre eso cuando yo lo pronuncio con mi palabra o lo pronuncio mentalmente es una emisión energética que también está siendo aprovechada por las fuerzas sutiles hermanos maestros guías y guardianes de las diferentes dimensiones planetarias también está impactando en las fuerzas elementales del planeta es decir si somos muchos diciendo esto si todos nos concentramos el coronavirus va a ser un hermanito menor que le vamos a dar mucha luz como a todos los otros el sars el dengue son todos parte de la vida de este planeta no entremos en una lucha fratricida destruyendo y buscando la destrucción y más muerte porque tal vez es lo que sabemos hacer siempre hacemos guerra siempre esto siempre lo otro siempre confrontamos pero amar significa amar todo y amar esta situación porque es un aprendizaje para cada uno de nosotros entonces vamos a concentrarnos y ahora vamos a decir y vamos a proyectar dentro de esa esfera de luz y vamos a ver que esa esfera de luz empieza a crecer sale de nuestro hogar se expande se va a integrar en nuestro barrio con los vecinos y le va a llegar todas estas bendiciones también a ellos y vamos a proyectar hacia toda la ciudad de maldonado para quitar ese miedo esa inseguridad esa histeria que hay eliminamos todo eso y iluminamos imaginemos que iluminamos toda la ciudad de maldonado y proyectamos de nuestro corazón y decimos yo decreto aquí ahora ver ante mí un futuro plenamente feliz y dichoso y lo vuelvo a decir yo decreto aquí ahora ver ante mí un futuro plenamente feliz y dichoso yo decreto aquí ahora ver ante mí un futuro plenamente feliz y dichoso y siento la felicidad y la dicha que se expande hacia todos mis hermanos trayendo ya felicidad ya otro estado de ánimo positivo estamos alegres estamos con otra calidad de vida viste ya estamos visualizando lo positivo ahora imaginemos que expandimos esta energía aún más esta esfera de luz vamos a extenderla todo el uruguay hacia los 19 departamentos del uruguay vamos a irradiar toda esa luz no solo estos decretos estas afirmaciones que ya de por sí están dichas en presente tienen un poder en sí mismo de co-crear co-creemos estamos como seres co-creadores tenemos el poder dios nos ha dado ese poder para crear acaso ustedes están dudando de la creación que el ser humano ha hecho sobre este planeta para bien o para mal no importa pero fíjense en las maravillas que ha creado este ser humano y bueno este es el tiempo de adoptar una nueva conciencia de proyectarnos hacia los demás con fuerza con luz con sabiduría y por ejemplo aquello que se sienten medios apocadillos aquello que se sienten medios bajoneados vamos a trabajar sobre el sistema inmunológico y para hacerlo vamos a hacer lo siguiente vamos a decir esto yo decreto aquí ahora que mi sistema inmunológico que mi sistema inmunológico vibra con energía y salud plena eso lo vamos a decir pero lo vamos a decir dándonos unos golpecitos en sentido en espiral alrededor del timo acá estoy golpeando capaz que sale el sonido cuando golpeo en el micrófono pero bueno vamos a hacerlo y vamos a proyectarlo sobre la parte del timo procuren aprovechar también porque todos ustedes están ahí con la libertad de poderlo hacer yo estoy acá grabando en el momento estoy llevando adelante esta charla y este trabajo compártanlo pueden compartirlos con grupos esto pueden compartirlo aprovechen este momento que estamos en vivo y que podemos hacerlo este el agradecimiento para ustedes tanto para luján a isabel gonzález besos también para ellos a meli le mandamos un gran abrazo saludos a leo le mandamos un abrazo a todos este para que de esta manera por lo menos estamos interconectados y transmitiendo este mensaje positivo para transformarnos cada uno de nosotros entonces cuando decimos yo decreto aquí ahora comienzo a golpearme el timo suavemente con los tres dedos si quieren podemos juntar los tres dedos radiales y golpeamos ahí suavecito el timo y decimos yo decreto aquí ahora que mi sistema inmunológico vibra con energía y salud plena y lo vuelvo a hacer y digo por tres veces yo decreto aquí ahora que mi sistema inmunológico vibra con energía y salud plena y vuelvo a sentirlo de vuelta y decirlo yo decreto aquí ahora que mi sistema inmunológico vibra con energía y salud plena y entonces siento allí como la energía empieza a impactar en cada uno de nosotros siento que mi sistema inmunológico empieza a activarse y siento como se conecta con toda la red de ganglios y de glándulas del cuerpo es muy importante esto estamos interactuando con un golpe que me genera una vibración y estoy dándole una orden a mi subconsciente estoy grabando mi subconsciente para que esto me fortalezca y seguramente esto los va a fortalecer y los va a proyectar a otro estadio de conciencia entienden lo que les digo entonces también podemos decir por ejemplo porque también lo estamos viendo en esta pandemia mundial y no podemos ser ciegos que este peor virus del miedo este peor virus que de alguna manera ha tocado la humanidad no por su grado de destrucción sino por su grado de imprimir el miedo el pánico en las personas entonces esto está generando de que se vayan a ver grandes agujeros en las naciones económico estamos viendo la bolsa de valores que se cae las cosas no se saben todo está volátil el dólar sube las colas monedas caen otras este y eso se va a ver a corto y mediano plazo no hay país que resista semejante golpe en todas las estructuras sociales en el funcionamiento social entonces tenemos que trabajar con la misma convicción que yo me empoderé para tratar de lograr que mi sistema inmunológico esté equilibrado y también de alguna manera invocar y evocar la prosperidad y la abundancia es decir yo decreto aquí ahora que todos los días en todos los aspectos de mi vida hay prosperidad y abundancia y esto no lo digo en forma egoísta en mí hay prosperidad y abundancia lo estoy diciendo cuando hay lo estoy diciendo que esto tiene que haber en el mundo para todos para toda la humanidad porque eso es lo que vamos a visualizar hoy hoy vamos a visualizar en nuestra meditación como nuestro mundo se baña en una luz de felicidad y de dicha no de destrucción y muerte vamos a visualizar entonces la paz el amor incondicional vamos a vamos a visualizar el estado de tolerancia fraternidad y comprensión que se va a manifestar en todos y esa esfera de luz que estamos visualizando la vamos a expandir a todo el planeta vamos a imaginar que rodeamos el planeta tierra y lo envolvemos en esa luz maravillosa mandamos un saludo también a miguel rey santos que nos está siguiendo adriana adrianita michelena le mandamos saludo a jorge le mandamos saludo a wilson le mandamos saludo a susana susana paredes este bueno a todos los que se van sumando a este trabajo en vivo y en directo que estamos haciendo para levantar cada uno está dentro de su aislamiento dentro de su búnker cada uno algunos están haciendo más este los que pueden porque hay muchos que tienen que salir a buscar el mango tienen que salir a trabajar porque después va a tener que pagar tienen que seguir pagando los gastos y las cosas y bueno esto es la gran en la gran problemática que tenemos hacemos aislamiento hacemos cuarentena pero por otro lado quien nos quien nos nutre entonces nosotros tenemos que atraer la prosperidad y la abundancia y tenemos que decir entonces yo decreto aquí ahora que todos los días en todos los aspectos de mi vida hay prosperidad y abundancia y sentir la seguridad eso entonces siento que todo mi ser recibe la prosperidad y la abundancia ya de por sí en la salud en el bienestar en la capacidad de razonar de estar consciente en la capacidad de sentir profundamente de experimentar ese estado de luz o de ese sol que pusieron ahí muy lindo alis ney le mandamos un gran saludo también a cecilia pagola a susana fernández en fin le seguimos saludando que puedo ver lo que no puedo ver mucho a veces son los mensajes porque bueno estamos chicato este y estamos dentro de ojo estamos dentro de la franja que tenemos que cuidarnos pero bueno hay que reírse también porque la risa es salud la risa es bienestar y uno tiene que conectarse con eso entonces no olvidemos de esto para traer prosperidad a vuestra vida y la prosperidad a vuestra nación y la prosperidad y la abundancia para el mundo para todos egoísmos afuera miedos afuera pánico afuera o sea inseguridad afuera acá lo que vamos a concentrarnos es en la capacidad co-creadora de llevar sabiduría amor prosperidad abundancia felicidad dicha eso son palabras que tenemos que grabarnos las en nuestro subconsciente estar conectados con eso y tener la certeza la confianza de que vamos a poder como humanidad lo vamos a hacer y este es el momento de unirnos entonces si aprovechamos estos medios maravillosos de comunicación que nos permite estas empresas multinacionales bueno para un bien mayor este es el momento así que hay que trabajar compartan esto que estamos haciendo porque hay muchas personas que están aisladas muchas personas que están necesitadas abuelos personas jóvenes en fin que no saben qué hacer inclusive no saben qué van a hacer en esas cuarentenas en esos aislamientos también reforcemos y hablemos con nuestro cuerpo muchas veces nuestro cuerpo nos está hablando nos está diciendo mira tenés un dolor acá tenés una molestia tenés un bulto que te salió acá tenés este dolor en la rodilla en las caderas en la cintura en la espalda en la nuca en par en fin surgen muchos dolores al cabo del día estamos completamente este llenos de un montón de cosas entonces mandamos un gran saludo a sandrita que nos manda un arco iris de color y lleno de amor bueno acá decimos lo siguiente yo decreto aquí ahora que cada célula de mi cuerpo vibre con energía y salud plena yo decreto aquí ahora que cada célula de mi cuerpo vibre con energía y salud plena Yo decreto aquí ahora que cada célula de mi cuerpo vibre con energía y salud plena. Fíjense en ustedes que yo estoy empoderándome diciendo que cada una de las células, de las millones de células que conforman mi piel, mis órganos, mis músculos, tejidos, glándulas, órganos internos, huesos de todo mi cuerpo, que reciban esta energía, que se sienta que están en salud y asistidas por esta orden que estoy dando yo. Entonces esto va a reforzar aún más mi sistema inmunológico. Puntualmente puedo hacer ese trabajo como lo hicimos anteriormente. Yo decreto aquí ahora que mi sistema inmunológico vibra con energía y salud plena. Entonces bueno, ¡pam! Ahí está. Y eso vamos a seguir trabajándolo. Cada uno de ustedes va a quedarles este video. Van a poderlo hacer. Así que vamos arriba. Igualmente si después me los piden, los decretos yo se los envío por WhatsApp, por los grupos o por el mismo Facebook, los vamos a hacer públicos también. Hay algo que es importante en todo esto y es reconocer a la madre naturaleza. Nosotros somos parte de la madre naturaleza. La naturaleza no nos está haciendo un castigo divino como muchos piensan. Esto no es un castigo de la madre tierra. Esto es simplemente un llamado a la atención nuestra. Es como cuando el cuerpo te dice, tengo un dolorcito acá abajo, cerca del hígado. ¿Qué será? Bueno, no sé, una cosita de nada, no pasa nada. Me tomo algo para el hígado, en fin, y sigo viaje. A los tres, cuatro días de vuelta el dolorcito aparece y tampoco le doy bolilla. O sea, no le doy. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que el dolorcito se transforma en un dolor fuerte. Y entonces ahí recurro al médico. Y el médico te hace todos los estudios, la placa y todo lo demás. Y usted tiene ahí un tumor. Entonces, ¿cuántas veces el cuerpo vino avisándonos? ¿Cuántas veces la madre tierra nos viene avisando de un montón de cosas? Ya lo habíamos dicho, me recuerdo en el año 2004. Uno a veces se espanta. Es cierto que cada muerte cuenta, cada ser humano que fallece en sufrimiento, en ahogo, como esta enfermedad está llevando a nuestros hermanos seres humanos, a ese dolor, a ese sufrimiento. La pérdida siempre nos conecta a nuestro corazón y realmente en estos procesos de aislamiento que estamos viviendo son muy dolorosos para principalmente las personas más viejas, como ha estado pasando en Italia y en España. Pero tenemos que entender que la madre naturaleza nos está dando un aviso, nos está creando una gran atención en este momento. Y el ser humano tiene que unirse en conciencia, ponerse y replantearse las cosas, meditar. Por eso es imperioso y lo venimos diciendo, es necesario meditar. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero digo, previamente, esto es como una introducción para ir preparándolos, para que cada uno se prepare a lo que va a hacer y saber que tienes el poder en tus manos. Escúchame bien, tú tenés el poder de cambiar tu presente. ¿No te gusta ver tu presente, el planeta, cómo está así? Pues tú tienes el poder, cámbialo ahora. Y para empezar a cambiarlo, tienes que empezar a cambiar tu pensamiento. Tu pensamiento tiene que ser de otra manera, tienes que crear otra cosa. Tienes que empezar a crear y hacer creaciones positivas, constructivas, creaciones que se basen en amor, en paz, en armonía, en equilibrio. Entonces, los hermanos elementales que conforman las fuerzas sutiles del equilibrio del planeta, que es el elemento aire, el elemento tierra, agua y fuego, que son los cuatro elementos, están en nuestro cuerpo, porque nosotros somos parte de la madre tierra. Entonces, esos cuatro elementos son los que nos están haciendo ese llamado. Y lo que yo les quería decir es que en el año 2004 fue el gran tsunami que sucedió en todo lo que es las islas del Pacífico, en la zona de Asia, y barrió con islas enteras, un gran terremoto, grado 9 que hubo y que creó grandes olas y barrió con islas enteras. Y muchos tal vez ya no se acuerden, pero en 15 minutos la madre tierra le quitó la vida a 250.000 personas, solo en 15 minutos. Es decir, no me llama la atención que esto es un llamado de atención nada más y que si el ser humano se pone en campaña para trabajar y cambiar, y cambiarse a sí mismo, primero cambiarse a sí mismo en su forma de pensar y de sentir, pues eso lo va a lograr. Lo va a lograr en esa escala de millones de seres humanos que nosotros somos. Entonces debemos de contagiar al otro, ser como el virus, aprender del virus. El virus contagia. En vez de contagiar salud y bienestar, te contagia y se reproduce para boicotear tu sistema inmunológico y atacarte y demás. Entonces nosotros tenemos que aprender del virus, tenemos que aprender a transmitir un virus positivo de confianza al ser humano, a mi hermano y mi hermana humana. Y para eso tenemos que alinearnos con las fuerzas sutiles elementales. Y decimos, yo decreto aquí ahora que todas las fuerzas elementales estén en alineación divina para el bien de este planeta y de toda la humanidad. Entonces decimos una y otra vez, yo decreto aquí ahora que todas las fuerzas elementales estén en alineación divina para el bien de este planeta y de toda la humanidad. Presten atención. Entonces al final siempre de cada afirmación, así es y hecho está. Afirmar eso también. Es muy importante la afirmación final porque es como cuando uno da una costura final y hace el remate de la costura. Yo no soy costurero, pero mi madre cosía muy bien y tengo grandes mujeres muy eficaces en eso. Yo coso, pero hago cualquier cosa. Pero al final sé que se remata la cosida. Y ese es el remate. Es cuando nosotros afirmamos, así es y hecho está. Entonces, cuando nosotros hacemos toda esta serie de afirmaciones y de decretos que esto nos hace impulsar esta energía, trabajar con los hermanos maestros y guías espirituales a los cuales invitamos a esta meditación que vamos a hacer ahora vía online, vamos entonces a agradecer. Y tenemos que agradecer y decimos doy gracias al universo por estar en prosperidad, salud y felicidad. Y de esa manera entonces vamos a sentirnos que pusimos nuestro granito de arena, pusimos nuestra intención dentro de esa creación positiva, constructiva que queremos llevar, queremos cambiar, queremos vivir de otra manera. Es un hermoso planeta en el que estamos, las maravillas que hay en este planeta. Y nosotros dilapidamos, comercializamos hasta destruir todas las cosas. No tenemos ni siquiera un poco de humildad, nos nutrimos únicamente de soberbia, necesitamos empoderarnos para controlar las masas, si podemos sentirnos potentes, omnipresentes. Y esa es la soberbia y el ego del ser humano que debe de quitar, debe de dejarla a un lado. Porque el tiempo que se viene es una nueva conciencia planetaria, la cual si no estamos en esa vibración, nos vamos. Porque el planeta ya comenzó esa transformación para el recibimiento de nuevas almas y de nueva vibración. Y no es que se termine, nos dice adiós de este plano terrestre. Seguiremos evolucionando. Porque la vida es una evolución constante. Nada se detiene en este universo creador. Todo es constante. Todo es una evolución constante. Queridos compañeros y hermanos, creo que hablé mucho. Otro saludo ahí para Rosarito, para Jenny García, para Isabel González. Bueno, para todos les mando un beso enorme. Muchas gracias realmente por estar todos conectados. Y ahora vamos a hacer una linda meditación entre todos juntos. Yo voy a intentar poner un poquitito de música en un poco la energía mientras ustedes se van disponiendo del lugar. Se ponen tranquilos. Si se quieren poner los auriculares para estar en paz y en calma mejor. Pueden prender un incienso si así lo quieren. Pueden prender una velita. Dispónganse a su gusto para realizar una meditación. Acá estamos. Vamos a... Ahora los invito a ponerse cómodos, a relajarse. Se escucha creo que la música. Pueden sentir algo de la música. Vamos a prepararnos. Vamos a ir comenzando. Están todos prontos. Vamos a vivenciar esta meditación a través de esta red del Facebook Live. la cual le agradezco profundamente el poder estar en comunicación y que la comunicación se haya mantenido sin corte alguno. Y bueno, vamos a tratar entonces de ir cada uno lentamente, sentados, cómodamente o acostados si así lo prefieren. Vamos a ir conectándonos, respirando lento y profundo. Vamos a ir sintiendo esa respiración lenta y profunda por la nariz, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Vamos a sentir que la energía fluye por todo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se conecta con esa energía universal donde vemos que los pies, las piernas, se empiezan a aflojar, se empiezan a relajar. Vamos a sentir como no solo la energía de luz, de paz y de amor, sino que se va expandiendo ese relax a todas las células de nuestro cuerpo. Sintamos la vibración de nuestra respiración, podemos percibir los latidos del corazón y sentir que todo nuestro ser va entrando en ese proceso de arnía, de reconectación, traten de sentir y de ver cómo conectamos ese estado de paz dentro de nosotros a través de nuestra respiración lenta y profunda. podemos sentir cómo nuestra respiración se va proyectando ahora a recorrer cada parte de nuestro cuerpo, la columna vertebral, sentimos que empezamos a despojar todo el nerviosismo, las preocupaciones que se han acumulado en nuestro cuerpo, en nuestra espalda, relajando, sacando todo nuestro peso de nuestros hombros, despojándonos de toda esa negatividad y sentir como una luz y sentir como una luz brillante que desciende por nuestra cabeza y se expande por todo nuestro cuerpo. Estamos conectándonos con la energía divina, con la sabiduría del universo, con la conciencia cósmica, respirando, manteniendo cada uno su ritmo en la respiración lenta y profunda. Vamos llevando el beneficio también a cada uno de nuestros órganos para que cada uno de ellos funcione en perfecta armonía. Y vamos sintiendo la presencia de nuestros maestros, nuestros guías espirituales que están aquí al lado de cada uno de nosotros. Recuerden que jamás estamos solos, siempre estamos acompañados. Sintamos la energía de la luz de la conciencia y el amor, el profundo amor de la conciencia cósmica, aquí y ahora. esta energía que va recorriendo cada uno de nuestros órganos internos les va dando el normal funcionamiento, los va llenando de amor y ustedes pueden repetirse mentalmente mientras recorren todo vuestro cuerpo, te amo cuerpo, te amo cada uno de mis órganos, cada uno de mis sistemas, traten de amarse, de conectarse en ese amor, en ese amor divino. Y que el amor fluye, recorre vuestra cabeza, vuestro cerebro, los ojos, los oídos, la boca, la lengua y recorre todas las glándulas de la cabeza, la glándula pineal, envolviéndola en luz que es la canalizadora de toda la energía y luz cósmica, activando también la glándula pituitaria que es la del tercer ojo, la visualización de la clarividencia, el trabajo de la expansión de la intuición, visualicemos como la energía desciende también a la glándula tiroides, activando el buen verbo, la buena palabra, la conexión divina, a través de la majestualidad del verbo en su creación. Sintamos que entonces la energía desciende y allí se fortalece enrodiándola de luz a la glándula timo, a la pequeña glándula resonadora del corazón que funciona activando nuestro sistema inmunológico. Y sentimos y visualizamos como también desciende a las grandes glándulas del cuerpo, el hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso, los rodeamos de luz y le amamos intensamente. También las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones las acercamos porque en ellas se adhieren muchas sustancias nocivas del miedo, liberemos todas las tensiones del miedo, despojamos toda su energía creativa para incorporar esta energía de luz brillante que nos elevará en conciencia. Vamos a ir proyectando toda esta energía y sentir que todo nuestro cuerpo está resplandeciente, todo nuestro cuerpo reluce como si fuese un sol, brilla como si fuese un sol, expande toda su luz. Los centros de energía están radiantes, funcionando como si fuesen espirales energéticos en nuestro cuerpo etérico, ellos se van expandiendo en luz y visualizamos el chakra corona recibiendo toda esa fuente de luz universal, estamos canalizando y activando el chakra frontal, el ajna chakra, el chakra laringio, la parte justamente el chakra creador de la garganta en un color azul brillante lo vemos activamos el chakra del corazón el chakra cardíaco de un color verde esmeralda lo vamos visualizando cada uno de esos centros de energía como están activados cada uno resplandeciendo con su luz brillante multicolor y expansiva visualizamos a la altura del ombligo por encima el chakra del plexo solar y allí vemos como un sol radiante como una energía llena de luz proyectándose y expandiendo en luz hacia el resto de los nadis del cuerpo vamos a visualizar también nuestro chakra nuestro chakra sexual por debajo del ombligo conectado con las glándulas femeninas los ovarios con las gónadas masculinas y sentimos que se proyecta de un color anaranjado bien brillante fortaleciendo nuestra voluntad fortaleciendo nuestra personalidad para el propósito divino de funcionar en equilibrio dentro de la sociedad dentro del mundo material y vamos a hacer tierra con el chakra raíz vamos a visualizar como esa espiral de luz que se conecta con la madre tierra y sentimos la energía del centro de la tierra que se proyecta activando el chakra raíz de un color rojo bien brillante el chakra raíz es el color de la sangre conectado con la savia de la tierra con las vibraciones de la tierra que nos permiten la vida con completa salud en completo equilibrio y armonía aquí en este planeta así sentimos perfectamente alineados y equilibrados vamos a ir respirando cada vez más en profundidad y vamos a proyectarnos ahora en un túnel de luz todos vamos a viajar por ese túnel de luz vamos a ver en nuestras pantallas mentales nos vamos a sentir muy livianos confiados serenos estamos siendo asistidos y vamos proyectándonos hacia nuestro templo interior allí donde nuestro maestro nuestro guía nos espera vamos al encuentro con él cada uno tiene algo que recibir dentro del templo interior todos tenemos un propósito en esta vida vamos al encuentro con nuestro maestro vamos a ubicarnos allí en nuestro templo interior y vamos a sentir que nuestra energía se expande y se empieza a fusionar con la energía de nuestro maestro de nuestro guía de nuestra maestra de nuestro guía y sentimos que ambas auras se conectan sintiendo el real sentido en este instante que tengo y la capacidad de poder llevar ese pensamiento creativo constructivo allí donde más se necesita podemos aprovechar esta conexión y sentir este desembalse de esta energía cósmica aquí y ahora para el bien de toda la humanidad en el planeta para que todos los seres humanos despierten su conciencia su sensibilidad su amor al prójimo y puedan lograr fraternizar puedan lograr entenderse y dar una lección al universo y vamos a visualizar como empezamos a tocar almas y como esta energía empieza a inspirar a otras a despertarse y a conectarse somos seres estelares en este momento estamos conectados con la conciencia estelar y cósmica y nos vamos proyectando en infinito amor hacia todo hacia todo el planeta en todos sus reinos sentimos que tocamos al elemento mineral del planeta nos conectamos a la corteza a la tierra a la fuerza elemental del mineral del planeta en todos sus aspectos sentimos la conexión con el reino vegetal del planeta conectados con toda esa frecuencia de esas matrices dadoras de oxígeno transmutadoras en la vida necesarias todo el elemento todo ese reino vegetal conectado con diferentes árboles libustros flores plantas y nos conectamos y expandimos allí nuestro corazón y podemos aprovechar y pedir perdón como humanidad pedimos perdón y así proyectamos esa energía de amor ahí a nuestros hermanos menores que son los animales nuestros hermanitos menores y desde nuestro corazón te pedimos perdón al reino animal por nuestra brutalidad por nuestra ignorancia y les agradecemos a esos reinos hermanos menores también a los hermanos elementales sustancias del etéreo elemental etérico del planeta que trabajan y laboran constantemente con todos los reinos del planeta también le pedimos perdón y proyectamos entonces toda esta energía al reino humano al reino humano para que el reino humano encuentre dentro de sí esa semilla de luz ese corazón lleno de amor lleno de amor que despertará del letargo en el cual nos encontrábamos este es el tiempo de despertar nuestro guía y nuestro maestro así lo dice así lo transmite mi ser cada una de las células de mi cuerpo está diciéndome el mismo mensaje vamos a meditar en esta visualización y vamos a sostenerla entre todos ustedes aquí en este momento es muy importante que nadie se disperse podamos concentrar esta energía y proyectarla con este amor incondicional a todos los reinos del planeta quedamos unos instantes en silencio conectados en silencio en silencio podemos sentir la vibración siento en mi corazón que se expande siento la unidad y la comunión que hay entre todos se puede sentir esa conexión con todas las fuerzas sutiles de la naturaleza sentimos esa voluntad divina en nosotros que nos potencializa y podemos sentir y percibir el estado de paz profunda de felicidad de dicha sintamos sintamos ese poder co-creador que se anida en nuestra chispa divina en nuestro yo soy en nuestra esencia del alma y sintamos como nuestro maestro nuestra maestra nuestro guía espiritual está ayudándonos impulsándonos y sintiendo la presencia de todos los grandes seres trabajando junto a nosotros en este momento tengan la certeza la confianza la seguridad de que toda esta luz será impulsada por los grandes seres hacia todo el planeta vamos ahora agradecer desde nuestro corazón agradecemos desde nuestro corazón profundo estos instantes esto que nos ha permitido estar unidos trabajando todos juntos por la luz cada uno aportando esa semillita de luz que entre todos sumará en una gran conciencia planetaria el despertar de la conciencia humana superior está muy cerca tengan fe certeza confianza y así vamos volviendo trayendo con nosotros ese estado de felicidad de expansión de amor de belleza y poco a poco vamos a ir sintiendo nuestro cuerpo que también está sintiendo ese estado de felicidad de paz y de armonía cada uno de ustedes encontrará el momento para que este estado pueda ser compartido con ustedes con su familia puedan compartir este estado también con sus vecinos transmitir algo diferente a lo que uno está viendo en la televisión en los medios sino que transmitir de que realmente todos juntos podemos salir de una manera muy rápida de esta situación podemos sanarnos y ayudar a sanar a los demás y así que el profundo amor de la conciencia cósmica del universo lo llene de bendiciones en vuestro hogar que la felicidad la dicha la prosperidad y la abundancia la salud y el bienestar estén en vuestros corazones estén con vuestros seres queridos y estemos juntos he sentido una gran energía agradezco a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este trabajo de irradiación en este trabajo de apertura de conciencia de conectarse y tratar de despertar de ese letargo en el cual estamos sumidos a veces está sumido la gran mayoría de la humanidad pero nosotros debemos de ser portadores de este mensaje de paz de esperanza de amor para con la humanidad y para con el planeta muchas gracias a ustedes yo soy el agradecido primero por permitirme estar aquí conectado junto a ustedes si bien no he estado físicamente en contacto pero esto he sentido la energía de ustedes he sentido el calor humano de ustedes y esto es lo más importante de todos que no importa la parte física la unión espiritual la unión la verdadera común unidad mental y emocional espiritual se logra más allá del plano físico y tiene tanto o más poder porque nuestra intención se está nutriendo con los patrones de divina energía para todos gracias una vez más unidad de divina Gracias.